Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos ¿Estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Entre 2, sí, los dos se pueden, así que entre 2 18 entre 2 es 9, 12 entre 2 es 6 Ahora, 6 todavía se puede entre 2, pero 9 ya no, entonces ya no Porque ambos se deben de poder entre 2, pero no Pero entre 3, sí, 9 entre 3 es 3 y 6 entre 3 es 2 Ahora, 3 y 2 ya no se dividen entre un mismo número que está debajo Entonces, ahí termina Entonces, la respuesta sale de multiplicar lo que queda en este lado 2 por 3, 6 y esta sería la respuesta final Gracias por ver el video Gracias por ver el video